Hoy aprenderemos a realizar este hermoso conjunto para bebés. Este es un conjunto para bebés de 3 meses. Vamos a iniciar con el patrón. En un pliego de papel trazamos las siguientes medidas. Trazamos línea horizontal, línea vertical como margen. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas. De este punto medimos 14 centímetros hacia adentro, como la medida de la parte superior de la cuarta parte. Luego bajamos 11 centímetros para el lateral del cubre pañal. Del punto inicial bajamos 20 centímetros como largo total, colocando un punto por acá. De este punto medimos 5 centímetros hacia adentro, colocamos un punto. Trazamos línea recta uniendo estos dos puntos. Ubicamos la mitad de esta línea, colocando un punto por acá. Luego subimos 2 centímetros, colocando un punto y trazamos línea curva, obteniendo así la parte delantera. La parte trasera es más larga. Colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno, por acá va el doblez de la tela. Tanto de la parte trasera como de la parte delantera. Esto es el cubre pañal, parte delantera más corta y parte trasera más larga. Tenemos acá las dos partes, trasera y delantera. También para la parte superior vamos a realizar esta linda blusita. Para ello vamos a cortar dos rectángulos de 22 por 25 cada uno. Uno para la parte trasera y otro para la parte delantera. Muy bien, tenemos previamente cortada la tela. Es una hermosa tela estampada en algodón, acá la tenemos. Para el cubre pañal lo tenemos previamente cortado, como pueden observar, guiándonos del patrón. Tenemos la parte trasera. Con el doblez de la tela hacia un lado. Y la parte delantera, por acá la tenemos. Con el corte por acá. Con el doblez de la tela de este lado. Este es el cubre pañal. También tenemos los dos rectángulos para la blusa. Con estas medidas, 22 por 25. Lo tenemos por acá. Son dos partes y vamos a reservar para realizar la costura más adelante. Vamos a iniciar con el cubre pañal. Para ello vamos a encarar las partes principales. Y vamos a realizar costura recta y zigzag por laterales y por la parte inferior. Podemos realizarle un zigzag o un overlock. También vamos a realizar un zigzag o un overlock en la parte superior y en la parte baja. Acá lo tenemos. Realizamos el zigzag. Realizamos la costura recta, tanto en la parte de la entrepiernas como en la parte superior y laterales. El siguiente paso es realizar un doblez en la parte superior. Por acá tenemos la elástica que mide un centímetro. Por ello vamos a dejar centímetro y medio. Realizamos el doblez y realizamos una costura recta dejando un espacio sin coser para luego introducir la elástica. Entonces doblamos un centímetro y medio y realizamos la costura. El mismo procedimiento por acá. Doblamos centímetro y medio. Dejamos un espacio sin coser para luego introducir la elástica. Lista la costura. Realizamos el doblez tanto en la parte superior como en la parte de las piernas. Por acá tenemos el espacio de aproximadamente 2 centímetros sin coser. Por allí vamos a introducir la cinta elástica. Esta cinta elástica que la vamos a colocar en la parte superior mide un centímetro de ancho y de largo 40 centímetros. También tenemos para la parte baja, para la parte de la entrepiernas, la misma elástica mide un centímetro por 22 centímetros de largo. Tenemos 2 y 1 para la parte superior. Para introducirla vamos a colocar un imperdible. Por acá lo tenemos en la punta. El cual nos va a ayudar a introducirla. Así. Vamos a ir introduciendo por todo el contorno de la parte superior. Hasta llegar al mismo inicio. Al orificio donde empezamos. Muy bien. Ya colocamos la elástica. Unimos los extremos. Cerramos el orificio. El mismo procedimiento lo realizamos en la parte baja. Luego de introducir la elástica cerramos los orificios. Nos va a quedar así. Este es el cubre pañal de este hermoso conjunto para las más pequeñitas. Recuerden, para bebés de 3 meses. Por acá tenemos la parte superior. Recuerden, tenemos 2 rectángulos. Las medidas se encuentran en el patrón. Acá está. ¿Cómo lo vamos a realizar? De esta forma. Primeramente vamos a encarar las partes principales. Así. Y vamos a realizar costura recta y zigzag u overlock en los laterales. También en la parte superior vamos a realizar un ruedo de un centímetro. Luego otro centímetro. Y pasamos costura por todo el contorno. También de este lado. Realizamos un zigzag en esta parte. U overlock. Por todo el contorno. Muy bien. Realizamos la costura en los laterales. Realizamos costura recta y zigzag. También en la parte superior realizamos el doblez de un centímetro. Luego otro centímetro. Y pasamos costura por todo el contorno a manera de ruedo. En la parte superior realizamos un zigzag y doblamos medio centímetro. Esto lo realizamos por todo el contorno. Desde la parte interna. El paso siguiente es colocar un hilo elástico por acá. Vamos a dejar aproximadamente un espacio. Y vamos a ir colocando este hilo elástico por todo el contorno. Dejando un espacio aproximadamente de un centímetro. Vamos a realizar cinco marcas. Y vamos a coser con hilo elástico por todo el contorno. Muy bien. Acá está la costura. Colocamos hilo elástico. Dejando un espacio de un centímetro. Vamos a irlo colocando por todo el contorno. El hilo elástico se coloca en la parte inferior de la máquina. Es decir, en la bobina. Colocamos el hilo elástico. Y pasamos esta costura. Y nos va a quedar así. Por acá tenemos los tirantes. Cortamos cuatro. Dos para la parte delantera. Dos para la parte trasera. Y estos tienen medida de ancho. Tres centímetros. Todos tienen la misma medida. Y de largo. Treinta centímetros. Vamos a doblar a la mitad. Así. Y vamos a ir realizando una costura por acá. Costura recta. Cerrando este extremo. Y pasando costura por laterales. Para luego voltear. Vamos a realizar el mismo procedimiento con los cuatro tirantes. Realizada la costura. Volteamos. Y nos van a quedar así. También planchamos. La plancha también es aliada de las costureras. Tenemos por acá los cuatro tirantes. Vamos a colocar dos para la parte delantera. Y dos para la parte trasera. Por acá los tenemos. Vamos a colocarlos por acá. Vamos a dejar aproximadamente tres deditos. O cuatro centímetros de carlos. Por acá tenemos la parte del orificio. La que quedó abierta. Por donde volteamos. Y vamos a colocarlo por acá. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el orificio. Fijamos con alfiler. Recuerden la parte donde está el orificio. Es donde la vamos a colocar. También en la parte trasera. Exactamente igual. En la parte delantera. Vamos a realizar una costura recta también. Del otro lado. Vamos a ir los ubicando. Así. Vamos a realizar esa costura recta. Para fijar los tirantes. Tanto en la parte delantera. Como en la parte trasera. Vamos a realizar una costura recta. Es importante destacar que para obtener estos ruches. Tenemos que utilizar hilo elástico. Como este. Es muy fácil de conseguir en las mercerías. Donde venden telas también. Y vamos a colocar la máquina en costura alta. La puntada más alta de la máquina. Para obtener esos ruches. Es unos ruches suaves. Vamos a obtener un elástico muy suave. Para las más pequeñitas de la casa. Este es un hilo elástico. El cual vamos a colocar en la bobina de la máquina. Para obtener este lindo resultado. Luego de pasar la costura. Ya fijamos los tirantes. Donde corresponden. Vamos a realizar un nudo. Esta blusa. O esta blusa. Es ajustable. Lo podemos ajustar al hombro de nuestra pequeñita. Así. Vamos a realizar un lazo. Y podemos irlo ajustando. También es ajustable. Gracias al hilo elástico. Que se va a ajustar. Se va a adaptar a su cuerpecito. Es muy muy fresco. Esta blusa. Este outfit. Para las más chiquititas de la casa. Recuerden que pueden realizarlo. Con cualquier tipo de tela. Puede ser tela unicolor. Estampada. Stretch. En esta ocasión. Estamos utilizando tela de algodón. Es muy suave. Y fresca. Para las más chiquititas. De la casa. Fíjense que hermoso queda. Si les ha gustado este proyecto. Miren que lindo queda. No duden en hacernoslo llegar. A través de sus comentarios. También pueden unirse. A nuestro WhatsApp. Y poder recibir notificaciones. Consejos. Y tips de costura. Si les ha gustado este proyecto. No dejen de compartir. Y hasta el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!